...contra ella para desbaratarla a riesgo de mi vida. Como congresista denuncié los cupos indicativos a congresistas, como congresista denuncié las relaciones con nombre propio entre el paramilitarismo y la clase política tradicional, como congresista denuncié los falsos positivos, que es el hecho más bárbaro que un gobierno contemporáneo haya cometido en Colombia, miles de jóvenes asesinados, como congresista denuncié las interferencias a los teléfonos que hacía el DAS, los nuevos fake news inventados en el gobierno del presidente Uribe. A riesgo de mi vida he luchado contra la corrupción, por eso hay falsedad cuando se habla de la corrupción y se pertenece a partidos que son verdaderas asociaciones para delinquir. Se habla hipócritamente de la corrupción cuando al mismo tiempo se acepta el apoyo de congresistas que han comprado votos en los territorios del Caribe o de Colombia. La lucha contra la corrupción en Colombia implica tres hechos fundamentales, además de la biografía personal del presidente. El presidente tiene que haber demostrado que no se robó un peso, en primer lugar, y yo lo demuestro. En segundo lugar, debe mandar a todos los corruptos a la cárcel, sin excepción, ni siquiera de amistad. En tercer lugar, debe cambiar la base económica sobre la que se sustenta la corrupción, que hoy son los excedentes del carbón, del petróleo y de la cocaína, y que en una economía de dineros trabajados serían muchísimo más cuidada la riqueza de Colombia por la propia ciudadanía. Y en último lugar, y no el último en importancia, una reforma a la justicia que garantice que la justicia sea al servicio de la ciudadanía. Gracias, mi amor. Muchas gracias.